Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Mas entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Mas le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho la respuesta Jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta No es perfecta Mas es cerca A lo que yo Simplemente soñé Pero no me preocupa No se preocupa No se preocupa La tristeza 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 Antes que vaciar mi vida No es perfecta, más se acerca a lo que yo, simplemente soñé. Es como si es violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, hazle gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué darás, temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida, antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo, simplemente soñé. ¡Gracias por ver el video!